Estamos en la página 82 del libro de Ciencias Naturales y a Sebastián nos ayudó leyendo lo que es el peso y usted subrayó lo que es el peso, ¿no es cierto? Vamos, dice, es la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre el cuerpo. La gravedad es la fuerza física que hace posible esto. Usted subrayó, abajito dice, si viajaras, lea por favor, Yair, si viajaras a la luna, lea por favor lo que continúa. Si viajaras a la luna, tu peso sería mucho menor que en la tierra. Es sucede porque la fuerza de gravedad allí es menor. Muy bien, es menor, dice, escuche, imaginémonos nosotros, dice, si viajaras a la luna, nos imaginamos como que nos estamos yendo a la luna. Nuestro peso corporal, nuestro peso, dice, sería mucho menor que en la tierra. Dice, ¿cómo? Yo en la tierra tengo un peso y si estoy viajando, viajando, viajando. Porque en el espacio no hay, no hay gravedad. Ya, escuche, mi peso va bajando, bajando, bajando. Dice, ¿cómo? Dice, si viajara a la luna, tu peso sería mucho menor. Usted ha visto cuando dan en la televisión de los astronautas, están así como en la atmósfera, en el aire volando, ¿no es cierto? Dice, esto sucede porque la fuerza de la gravedad allá es menor, es más bajita. Entonces, nosotros hasta vamos a flotar, dice. Luego dice, lea, por favor, Emilio, el peso. Continúen. Lea, Emilio, por favor. Ya. Dice, el peso se mide con un instrumento llamado dinamometro y se expresa en nectos. Nectos. En newtons. En newtons. Ya, subraye, espéreme hasta ahí, Emilio, de ahí seguimos, ya. Dice, el peso, subraye esa partecita. El peso se mide con un instrumento llamado... ¿Qué libro está? ¿Rofa, en qué libro está? ¿Quién me está preguntando? Díganos así. No sé. Esperemos que la Sofía abra el libro, por favor. Ya, vamos, continuemos. Y azucallamos, ¿no es cierto? Dice, ahí tenemos unos dibujitos y dice, la masa y el peso son conceptos distintos. Vea, escuchara, la masa corporal, ¿no es cierto? La masa o de otro objeto es que yo toco la botez y digo, mira, esta tiene masa porque forma parte de que de nuestro entorno. Bueno, es la fuerza, es la forma que está rodeada de que lo que nos rodea todo tiene, está formado por mater. Pero aquí nos dice que la masa y el peso son conceptos distintos. Ah, distintos, dice. Mande, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Ya, vamos, entonces. Abajito dice, volumen. Ayúdeme, Mati Torres, leyendo el volumen. Mati Torres, lea el volumen. ¿Qué es el volumen? Resalte usted la palabra volumen. Volumen. Ajá. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo excespacio. Tiene alto, ancho y largo. Por ejemplo, el escritorio de tu docente. Y no sabes cómo. Más escencio que tu pupitre. Hasta ahí nomás, Mati, gracias. Dice, usted resaltó lo que es volumen. Y vamos a ir resaltando, por favor. Resalte, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Resalte, por favor. Elías está resaltando en su libro. A ver, quiero ver qué está resaltando. Le estoy diciendo. El volumen, usted resalta. El volumen es la cantidad del espacio que ocupa un cuerpo. Ah, está resaltado eso, ¿no es cierto? Hasta el puntito, hasta ahí le resalta. Ese espacio tiene a un alto, dice, ese espacio tiene alto, alto, ancho y largo. Por ejemplo, usted dice en el escritorio, ¿no? No, usted se imagina mi escritorio grande. Dice, ah, ya ocupa más espacio que un pupitre pequeño. ¿No es cierto? Usted se va a se sienta y sabe. El escritorio de la profe está más grande, el mío está un poco más pequeño. Y quien está ocupando más espacio es el escritorio. Es como, es como, tenemos que tenemos dos parques y al uno le decimos, por ejemplo, vamos al parque chiquito porque, o sea, ese parque es para chiquitos. Y eso puede ser un parque chiquito. Sí. Y también hay otro parque que tiene, es como un castillo y nosotros vamos al parque grande o vamos al castillo. Exacto. Porque es súper grande el espacio. Ya, claro. Podemos hacer esa comparación, Emilia, porque el volumen, ¿qué? Es la cantidad del espacio que ocupa un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces dice, por ejemplo, en un patio, en dos parques, hay un parque más pequeño, ese tiene menos dimensión, ¿no es cierto? Y el otro tiene más, más largo o puede ser más ancho. Muy bien. Mandele, ¿le estaba creo que levantando la mano? No, profe. Ah, ya. Vamos abajo donde dice generalmente. Le abrí Ana, por favor. Sí. Le abrí Ana, le abrí Ana, por favor, generalmente. Generalmente se mide el volumen de cuerpos líquidos. Profesor, sí subrayamos esto. No, yo ya le digo que subraya. Vamos, siga, siga, Briana. Gaseosos. Por ejemplo, un litro de agua o un metro cúbico de aire. Pero también se mide el volumen de cuerpos sólidos. Por ejemplo, cinco metros cúbicos de arena, ¿qué transporta una bolqueta? Una bolqueta. Ya, esto más, Briana, muchas gracias. Resalte, por favor. Por ejemplo, generalmente se mide el volumen de cuerpos líquidos y gaseosos. Hasta ese puntito subraya. Pero le digo, por ejemplo, dice un litro de agua o un metro cúbico de aire. Vea, por ejemplo, líquido, el agua, ¿no es cierto? Le medimos el volumen del agua. Y dice, gaseoso, un metro cúbico de aire. Vea, ahí está la medición. Dice, pero también se mide el volumen de los cuerpos sólidos, sólidos, ¿no? Por cinco metros cúbicos de arena. La arena usted le puede ver, le puede tocar, ¿no es cierto? Entonces dice, también podemos medir el volumen de los cuerpos sólidos. Como la arena, cuando usted ve una bolqueta, dice, ah, sí, yo quiero saber cuánto o podemos medir cuánto mide el volumen de este cuerpo sólido. Porque la arena es durita, ¿no es cierto? Y dice, ah, esa bolqueta, ¿cuánto tendrá de volumen? ¿Cuánto estará llevando a lo alto, a lo largo o a lo ancho? Leo, dice abajo, lea, por favor, la unidad de volumen, Janina. Presente, profesor. Leo, por favor, continúa. La unidad de volumen se expresa en metros cúbicos. M con sus múltiplos y submúltiplos. También se suelen, suelen emplear las medidas de capacidad que es el litro L. Un libro tiene, un libro tiene, cien, cien litros, tiene, cien litros, tienen, tiene, un litro tiene cien mil, o cien mililitros, o cien, o mil, o mil, mil centímetros cúbicos. Gracias, Janina. Mil centímetros cúbicos. Listo, vamos, resalte, por favor. La unidad de volumen se expresa en metros cúbicos. Ahí le pusieron entre paréntesis la sigla, la M con el tres, un tres arriba chiquito. Esa es la sigla o cómo podemos representar lo que es metros cúbicos. Y sus múltiplos y submúltiplos. Hasta ahí resaltele, por favor. Dice, también suelen emplear la medida de capacidad que es el litro. Está puesto entre paréntesis la L. Que es un litro, tiene mil mililitros o mil centímetros cúbicos. Pero vean, hay que resaltar. Usted resalta desde donde dice, la unidad de volumen se expresa en metros cúbicos. Con múltiplos y submúltiplos. Hasta ese punto resalte, por favor. Pero, listo, no se olvide que la materia, nosotros a la materia, es todo lo que nos lo de esta formada, ¿no es cierto? Tiene propiedades y características la materia. Nosotros vamos a ver la masa, que ya estudiamos, que es la cantidad de qué, de materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto de un cuerpo. Y ahora vimos el peso. El peso es la fuerza, la fuerza de atracción que ejerce, ¿qué? Que ejerce sobre la tierra, ¿no es cierto? Sobre un cuerpo. Por eso poníamos en este ejemplo, también que nosotros, ¿qué? Podíamos ir a la luna. Y a la que nosotros, si viajáramos a la luna, nuestro cuerpo va, ¿qué? Tiene menor. ¿Por qué? Lo que nos decía el Emilio. Por la gravedad. El volumen vuelta es la cantidad de espacio que ocupa, ¿quién? Un cuerpo. ¿Listo?